qué pasa aventureros hoy estamos en un nuevo día y hoy día vamos a cocinar es un día muy especial porque es el primer vídeo que hago de cocina en mi canal sí porque por eso estamos hablando cocina espérate dónde estás ahí ya entonces hoy día vamos a hacer una mágica su filet de queso así que oye ese libro era mío cuando era chiquita a cierto este libro estas recetas eran de mi mamá cuando era chiquita que está grabando atrás de la cámara hola es a la manita de mi mamá entonces hoy día vamos a hacer un mágico sufre de queso con vegetales cómo es eso no vas a usar queso ni nada de eso no entonces qué vas a usar pues queso de nubes así sí o sea que es una receta 100% basada en plantas sí y por qué sopí porque no es necesario usar carne ni nada para hacer comida rica eso se lo voy a mostrar hoy muy bien gracias así que vamos a empezar al decirles los ingredientes muy bien acá está una cuchara de harina de plátano para los que son alérgicos al gluten muy bien pensado y además es rica verdad sí es deliciosa para hacer panqueques sobre todo y acá tenemos una cucharada de aceite de coco media media cucharada media cucharada no cucaracha una cucharada de aceite de coco un poco de aceite de oliva acá tenemos orégano co comino eso sal sin flú or flor si están sin flúor porque la sal marina o la sal de los himalayas no tiene esos venenos que más tienes también tengo chía un vaso de agua por si me da sed ah es para ti sí sí es para mí no es para la receta yo también quiero acá tenemos leche de almendras hecha en casa así es ayer a la noche le hicimos acá tenemos levadura nutricional que se ve como queso para darle sabor a queso es muy quesosa sí acá tenemos el queso de almendras hecho en casa sí o no que se ve delicioso te lo quiero comer no es mío está bien es para la receta y acá tenemos chía ya remojada ok ok entonces todo lo vamos a empezar a poner en la batidora así que se llama licuadora licuadora ok empezaré primero con sí muy bien para todos los que están viendo este vídeo esta receta está hecha en vivo y en directo es una sola toma muy bien sofía luego la chía era media taza sí la chía es qué será otra media taza dale un poco más sí si quieres te ayudo a poner toda esta cosa no pero sin cuchara sin la cuchara que la cuchara no va en la receta chicos que la cuchara no va en la receta muy bien eso esta cosota de chías ah y chicos la chía es para reemplazar el huevo sí es muy gelatinosa qué más el queso bueno está bien lo donamos a la ciencia puedes usar una cuchara porque no se va a caer solo adiós que es hermoso oye qué más qué más rápido a ver también necesitamos la harina la harina la harina no pongas no pongas toda pero ya está qué más aceite de harina eso dale todo 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 hasta el fondo muy bien un queso de una aceite de oliva virgen allá está la levadura nutricional dale la levadura nutricional toda la sal y eso ay aquí está mira la harina con el dedito eso o quedó uy se comió y lo otro te recomiendo que espolvore eso no pongas todo por si acaso es demasiado un poco de sal que esta sal sí es muy salada sí un poco de comida y ok acá tenemos todos los ingredientes ya muy bien ven vamos a traerla acá espera así con la tapa muy bien que no la vamos a hacer con la cuchara puesta y sin la tapa sí así es Sofía a ver a licuar ahí va el ruido tapense los oídos chicos sí no puedo no soy capaz te ayudo sí a ver una dosis por cierto ¿qué está prendido? ah se ha prendido no ¿qué dejaste prendido? ah dejaste prendido el horno muy bien ok creo que ya está listo mira se ve muy consistente se ve muy bien sí o no ¿quieres probarlo un poquito? vamos a poner pausa ya pruébalo y si le hace falta algo pues no tanto no le falta ¿qué le falta? ¿sal? me pusiste muy poquita sí probablemente puedas poner todo eso que está ahí vamos a poner pausa y de ahí desavisamos cuando esté listo ya a pausa pusimos un poco más de sal mucha más sal sí como media cucharada más como media cucharada más también pusimos como ven todos los ingredientes que estaban aquí más comino más comino más orégano orégano también ahora vamos a ponerle más harina y medio limón aunque no lo diga le hace falta un poco de limón ok entonces vamos a poner el limón ya ahora la media cucharada y pum ahora vamos a poner la tapa y tápense los oídos otra vez y nada es que pierda pues muy bien entonces chicos acá tenemos la más vamos a ver cómo sabe ahora les voy a dar un poquito a ver ¿les parece? vamos a probar mmm ¿sí? ok A ver Yo quiero, yo quiero Eso fue para ustedes, aunque se lo comió mi mamá Sí, sí, me gustó, ahora está Muy, muy rica Está riquísimo Entonces ahora ya podemos ponerlo en los moldes Así es, a ver, te voy a ayudar ya Vamos a empezar, chicos Acá ya teníamos los moldes ya Puestos todos, así que vamos a empezar Engrasados con aceite de coco Yo lo pongo y tú dirígeme Cógeme la manito Es que yo estoy viendo por el ¡Ah! Ahí, ahí, abre el otro Dirígeme tú eso, ayúdame Muy bien Se ve tan rico Sí, esto es delicioso Así que si ya quieren Ah, mamá, deberíamos pasar ¡Ah! Me chupó un poco Quedó un poquito Bueno, al horno, ¿verdad? Así que en un próximo video les vamos a enseñar a hacer queso de almendras porque nos queda muy poquito Está bien La leche es muy fácil de hacer Solo coger las almendras, un poco de agua y licuarlas Pero las almendras están Hay que remojarlas Hay que remojarlas y hay que quitarle las ¡Ah! ¡El horno! Sí, ya está calentado A ver, Sofía Entonces, en tú esto Yo te ayudo a mover esto, ¿ya? Sígueme Sígueme mis manos Ahorita vamos a ver cómo mi mamá pone esto en el horno Tiene demasiada ¿Podemos mostrarte, mamá? Seguro, se van a asustar No, no se van a asustar Tu pelo está bien ¿Sí? Sí Ok, pueden verme ¡Hola! Ay, aquí vamos Aquí vemos Es un molde de silicón El horno está caliente Uy, ¿no te quemaste? No, pues soy muy buena Y vamos a bajarle un poquito Un poquito menos Ok, chicos Así que hay que pausar el video hasta que esté listo Sí, les vamos a mostrar apenas si esté listo Así que chao por unos segundos para ustedes Pero para nosotros a lo mejor sea una eternidad Sean cuarenta minutos Cuarenta minutos para nosotros y para ustedes